¿Responde el presupuesto del presidente Santos a las prioridades del país? ¿Sí o no? Este martes 19 de agosto a las 12 y 30, en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y Clara López, presidenta del Polo Democrático, debatirán este tema. ¿Sí o no? El poder de los argumentos. Transmisión en vivo a través de nuestros portales. Gracias.